Esta mañana empezamos a hablar de un tema muy importante para toda la familia y es acerca sobre el cáncer de piel. Tenemos aquí un caso de una extirpación de cáncer de piel y la reconstrucción de la parte afectada que se realizó por parte del equipo médico del Hospital Carlos Andrade Marín. Nos acompaña Luis Castro, él tiene 45 años, es casado, tiene dos hijos, trabaja como asesor comercial en una entidad financiera y hace seis años le diagnosticaron cáncer de piel en la frente. En febrero y agosto de este año lo operaron para extirpar el cáncer y se le realizó una reconstrucción en la parte intervenida. Hace ocho días recibió radioterapia para combatir las células cancerígenas. Junto a él se encuentran los médicos del doctor Cristian Palacios, quien es médico tratante del servicio de cirugía de cabeza y cuello. Él es doctor en medicina y cirugía por la Universidad Central del Ecuador, así como cirujano general por la Universidad Internacional del Ecuador. Y magíster en gerencia de servicios de salud por la Escuela Politécnica Nacional, subespecialista en cirugía oncológica de cabeza y cuello por la Federación Internacional de la Sociedad Oncológica de Cabeza y Cuello. Y tiene muchísima experiencia en este tema, así que tenemos el agrado de recibirlo también en esta mañana. Junto a él está el doctor Pablo Dávalos, él es médico tratante del servicio de cirugía plástica y reconstructiva, es médico por la Universidad Internacional del Ecuador, es especialista en cirugía plástica y reconstructiva por la Universidad Central de Venezuela, follow ship cirugía plástica Miami, Florida, en Estados Unidos y profesor del posgrado de la Universidad Central del Ecuador en cirugía Oncológica. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y nos da muchísima alegría recibir a personas que han salido muy bien. Lo veo muy bien, lo felicito, gracias por acompañarnos y poder contarnos su historia para que otras personas desde casa puedan tomar las previsiones del caso. Bueno, tenemos aquí todas las partes involucradas, médicos cirujanos, médicos de cirugía plástica, también a la persona que fue afectada. Cuéntenos cómo comenzó, cómo comenzaron sus molestias o qué es lo que le llevó a hacerse revisar. Buenos días en primer lugar. Yo prácticamente yo vi una pequeña manchita en la parte de la frente hace unos seis años atrás. Me llamó mucho la atención porque se solía caer la costrita y nuevamente revivir. Como un lastimado. Como un lastimado, se puede decir. Entonces me llamó mucho la atención. Entonces yo acudí en primer lugar al dermatólogo porque nunca pensé que esto se me iba a complicar como el caso que vamos a hablar hoy día. Entonces después de eso ya lastimosamente dermatología me pasaron a lo que es ya cirugía oncológica. Entonces como todos sabemos, la oncología ya es algo que a uno le preocupa. Pero entonces yo me pongo en las mejores manos de los doctores y todo salió muy bien. Luis, ¿existe algún factor que usted considera que viene relacionado con lo que le ocurrió? Tal vez la falta de uso de protección, exposición mucho al sol. ¿Pasaba algo de eso en su vida? Justamente como yo conversé con el doctor Palacios. O sea, mi ámbito laboral es trabajo en el campo. O sea, yo trabajo bastante en la calle. Entonces me expuse bastante al sol tres, cuatro o cinco horas diarias. Quizás cuando uno es un poco más joven piensa que esto no nos va a afectar, ¿no? Pero al final me pasó factura en mi caso entonces. Y otro factor que le puedo mencionar es que a mí me encanta el deporte. Y lastimosamente uno va a la cancha de fútbol, o sea, de básquet, sin protección alguna. Entonces fue algo también que marcó el fenómeno. Doctor Palacios, muy buenos días. La incidencia de cáncer en nuestro país, ¿qué tan alta es? Bueno, no hay una estadística en sí que nos hace ver cuál es la incidencia, pero cada vez el cáncer de piel está más alto. La sociedad de lucha contra el cáncer, ya lo he dicho, más o menos cada año hay unas entre doscientas y trescientos fallecimientos por cáncer de piel. Entonces la incidencia cada vez es más alta. Y obviamente, generalmente en los hombres, en los varones, es un poco más alta que en las mujeres. Hay una mayor predisposición. Quizás puede ser porque las mujeres nos cuidamos más la piel, por las manchas, muchas veces por estética y no tanto por salud, que debería ser el principal objetivo el cuidarse de la piel. Eso influye bastante porque, digamos, los varones pensamos que colocarnos algún protector solar o alguna crema no es con nosotros. En cambio, las mujeres acuden más pronto a una cita médica, a una atención oportuna frente a cualquier lesión o pigmentación en la piel que pueda salir. Claro que sí. Doctor, en ese sentido, por la parte estética, como muchas veces nos cuidamos para que nos salga una manchita, por eso, pero no tomamos en cuenta la verdadera causa y los problemas que puede acarrear un problema, un cáncer de piel, por ejemplo, que puede comenzar como algo pequeñito. Así es. Es importante que las personas estén conscientes de que, bueno, si hay una lesión cutánea, alguna manchita, como usted dice, que aparece y no se ha curado en cierto tiempo, ya ponernos alertas. Estar conscientes de que puede desarrollar, no siempre va a ser una patología maligna, pero es una buena forma de prevenir esto. El momento en el que uno encuentra una lesión que no se ha curado en algún tiempo, que es ulcerada, esas características que ha cambiado de color, que ha cambiado de tamaño, que crece rápidamente, pues entonces hay que estar alerta y acudir al especialista para que sea redireccionado, para que, bueno, esto es un trabajo multidisciplinario en el que, como usted ve, trabajamos bastantes servicios para el beneficio del paciente. Entonces nosotros en el Hospital Carlos de Andrade Marín, bueno, pues manejamos una alta complejidad de estos casos y trabajamos en equipo para siempre buscando el mejor tratamiento, la mejor opción, la mejor alternativa de tratamiento para el paciente. En el caso de Luis, ¿cómo fue la intervención? ¿Qué es la que tuvieron que realizar? Ya, bueno, en el caso del señor Luis, lo que él tuvo fue un carcinoma vaso celular inicialmente. Entonces, obviamente la mayor incidencia es en la cara, las zonas expuestas a la radiación solar y, bueno, esto se produce por la radiación acumulativa a través de los años. Entonces, lo que se hace es una exéresis completa del tumor, en este caso, y se da un margen oncológico que ya ha estado más o menos entre 4 y 6 milímetros. Es decir, que de donde está, para que nos lo entiendan nuestros amigos televidentes, porque a veces los términos son un poquito técnicos, donde está, por ejemplo, la mancha, se deja un margen más grande en donde se corta para seguridad, que no se extiende. Sí, o sea, digamos, si el tumor, yo que sé, es de este porte, nosotros tenemos que dar un margen oncológico porque las células se pueden distribuir, o sea, se salen del margen donde ellas están, entonces nosotros cortamos alrededor de la lesión para dar un margen. Generalmente nosotros, aunque no está, digamos, escrito que se deba hacer reglamentariamente una congelación transoperatoria, en el Carlos Andrés Marín lo tenemos porque muchas veces en la parte reconstructiva es más complejo reconstruir un tumor que todavía persiste en los márgenes que nosotros tenemos. En el caso del señor Luis se hizo una resección oncológica, se hizo la congelación transoperatoria, el resultado fue que los márgenes eran libres. Pero, no siempre la congelación es 100% precisa, entonces el resultado definitivo tuvimos nosotros unos márgenes que eran positivos ya en el definitivo y se hizo una ampliación de los márgenes solamente de dos bordes con la extirpación total del tumor. Entonces, prácticamente el señor Luis actualmente ya no tiene tumor en la piel y fue reconstruido inmediatamente. Perfecto. En este sentido vemos que se extirpa una parte generosa, grande de la piel, de la cara y ahí entra el trabajo de usted, doctor Pablo, en la parte de reconstrucción, no solo por la parte estética, sino también de las diferentes conexiones que tenemos. Así es. El objetivo primordial es curar, sacar la patología. Ese es el objetivo principal de esta cirugía. Posteriormente, respetando la decisión y el criterio del cirujano, ahí entramos nosotros a la parte reconstructiva. Pero para la parte reconstructiva, nosotros también tenemos que ver que, bueno, sea un resultado estético, que hay un resultado estético, que sea un resultado funcional, que el señor no tenga, tratar de evitar dentro de lo que más se pueda, alteraciones funcionales, que él pueda levantar su ceja, en este caso la tumoración fue en la frente. Y bueno, usamos diferentes tipos de reconstrucción, usamos de injertos, colgajos, cualquier tipo de reconstrucción para cubrir el área que ha sido resecada. Ese es el objetivo del cirujano plástico. Cubrir, por supuesto, manteniendo estas características que acabo de mencionar, como son la estética y reconstructiva. Pero lo más importante de todo es que el señor ahorita está curado, ha salido toda la enfermedad y está demostrado que no, por patología, que el señor está libre de enfermedad, libre de malignidad. Y eso es lo importante. Claro que sí. Luis, ¿cómo ha sido su experiencia y cómo se siente el día de hoy? Cuéntanos también sobre la recuperación que tuvo a raíz de estas cirugías. Bueno, como creo que todo el mundo sabe, una operación es algo complicado. Yo lo acogí de tal manera, con la confianza del doctor Palacios, el doctor Dávalos, que me dieron toda la confianza y la prescripción para tener un poquito de fe, sobre todo en Dios, que es muy importante. Entonces, la reconstrucción y todo eso para mí fue algo un poquito complicado, ¿no? Porque me tocaba estar en cama y se me complicaban muchas cosas, ausencias en el trabajo. Pero en sí, todo salió positivamente y la reconstrucción fue, como los acaban de decir los especialistas, ¿no? De la mejor manera. Yo me siento muy agradecido con los doctores. Yo estoy prácticamente, como me dijeron los doctores, curado. Estoy sano, entonces. Fue algo muy largo, pero vale la pena. Y vale la pena también mencionar que las características del paciente, la energía que el paciente pone, el seguir las recomendaciones, también debe ser muy importante para su recuperación. Sí, obviamente. O sea, yo después de las consultas de X con los especialistas me daban las recomendaciones, ¿no? Entonces toca seguir las cosas al pie de la letra y nada más. Y es una experiencia que puedo mencionar a todo el mundo. O sea, si uno sigue lo que los médicos nos aconsejan, todo sale bien. Y es importante mencionar que Carlos Andrade Marín, el hospital, es un hospital de tercer nivel que tiene todo lo necesario y a los profesionales especializados en diferentes enfermedades como es el cáncer. Y eso es muy importante conocerlo. Nuestra seguridad social, nuestro sistema de seguridad social está listo para poder atender ese tipo de problemas que por lo general, por el sol que tenemos, por la falta de cuidado, por los malos hábitos, generamos que nos sucedan. En ese sentido, ¿cuántas personas estuvieron en esta cirugía y qué tiempo tomó? Bueno, en la cirugía intervenimos los dos especialistas, el doctor Pablo Dávalos y mi persona. Nuestros médicos residentes del servicio de cirugía oncológica de cabeza y cuello, el médico anestesiólogo. Obviamente la instrumentadora, la enfermera, todo es un equipo que está dentro de la sala de operaciones para que todo fluya, la cirugía fluya de manera adecuada. La cirugía más o menos, aproximadamente, digamos, la resección del tumor no es una cirugía muy larga, muy extensa. Toma entre 10 a 20 minutos extirpar el tumor. De ahí viene la parte de congelación y después viene la parte de reconstrucción, que es un poco más compleja porque, eso yo les voy a explicar el doctor Dávalos, porque hay que ver cómo se cubre esa zona, de dónde se toman los tejidos del cuerpo para poder cubrir la zona afectada. Bueno, doctor, entonces aquí tenemos la unión de varios especialistas para poder llegar a un caso de éxito. Quisiera terminar esta entrevista de manera breve con concientizar a la gente que nos está viendo. ¿Qué es lo que debemos hacer en casa para no llegar a tener estos problemas o poderlos evitar, por lo menos, desde que son los niños chiquitos? Claro, el principal factor de riesgo que nosotros tenemos para adquirir los tumorios que son de piel es la radiación solar. Entonces hay unas horas pico que son entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde que la incidencia del sol es muy fuerte. Lastimosamente todavía no tenemos una cultura de usar protector solar siempre, así sea en días nublados, debemos usar protector solar porque la radiación se encuentra allí y no solamente el protector solar es una sola vez al día. El protector solar hay que colocarse cada 2, 3 o 4 horas porque el efecto a veces es igual que un fármaco, el efecto se pierde. Entonces tenemos que hacerlo. Tenemos que utilizar ropa de manga larga, utilizar sombrero en las personas. Y las personas que son blancas, rubios, ojos azules, tez blanca, tienen mayor predisposición a cáncer de piel. Entonces, digamos, estas personas tienen ese factor de riesgo, hay que cuidarse un poco más. Pero en general hay que evitar la exposición al sol. No significa que no hay que salir, sino que hay que utilizar las medidas. Las precauciones del caso. Muchísimas gracias al doctor Pablo Dávalos, gracias por ese trabajo maravilloso que realizan. Igual al doctor Cristian Palacios, igual a Luis Castro, muchísimas gracias por acompañarnos y poder conversar sobre su vida. Contanos un poquito más del hospital Carlos Andrade Marín. Toda la semana nos cuenta aquellos casos de éxito en donde podemos ver los grandes profesionales que tienen en la infraestructura que está lista para atender todas aquellas enfermedades y casos de tercer nivel.